...se lo Puertas, quien aseguró que se ha iniciado una investigación administrativa contra el agente penitenciario Cristian Rivero, que se desempeñaba como jefe de seguridad de la lepra y que fue detenido este domingo por su presunta participación en el crimen. Vamos a escuchar la primera parte de la nota. Puertas hablando y dando detalles de la situación de este agente penitenciario, la situación actual, dónde estaba trabajando y en el medio un parte médico. En relación a este caso en particular, nosotros el día de ayer tomamos conocimiento en donde también se manifiesta públicamente a través de los distintos medios de difusión de la participación de este, o la supuesta participación de este efectivo penitenciario. Corrogramos que siguieran las filas de la penitenciaría, tiene 19 años de antigüedad. Desde enero de este año tiene un parte psiquiátrico. Estamos investigando también la pertinencia de ese parte psiquiátrico. Asimismo, estamos investigando no solamente su posible participación en este luctuoso hecho del homicidio de este ciudadano, sino también en la posibilidad o en las versiones que referencian que estaría a cargo, participaría, sería coordinador, responsable, lo que fuere, en la seguridad de este club de fútbol que refiere Independiente y Río Davia, lo cual también constituiría una falta por parte de él, en virtud de encontrarse no solamente con parte de enfermos, sino que hay una incompatibilidad para desarrollar esa actividad como agente de seguridad. Hay tres líneas de investigación. Su supuesta participación en el homicidio, la verosimilitud o no de ese parte psiquiátrico tan prolongado, y la participación de él o no como coordinador o como formando parte del cuerpo de seguridad de este club de fútbol. A partir de la investigación, ¿cómo son los pasos a seguir? En la semana que viene nosotros vamos a citarlo a declaración indagatoria. Si sigue privado de libertad, vamos a trasladarnos al lugar donde esté privado de libertad, que generalmente es el penal de San Felipe, que hay un pabrón especial para exfuncionarios policiales, penitenciarios o militares. En ese momento le vamos a dar la posibilidad de que él declare o no declare, que ofrezca un abogado defensor y se le abre un periodo de prueba para que él pueda ofrecer toda la prueba que considere en su defensa, de descargo que se denomina. Son 30 días que él tiene para ofrecer esa prueba. ¿Él no tenía ningún tipo de antecedentes, si no, no podía seguir ligado a su trabajo de penitenciario? No, no. Este sería el primer sumario con el cual tendría en la Inspección General de Seguridad, en sus 19 años de antigüedad. Bueno, muy claro. Y ahora vamos a compartir con ustedes el comunicado que sacó Independiente Rivadavia con respecto a la función que cumplió este hombre en algún momento. Bueno, tenemos que decir que el club está... Desde la entidad deportiva han informado que Rivero no tiene vinculación con el club. Este es el comunicado oficial. La Comisión Directiva del Club Esportivo Independiente Rivadavia informa que ante los sucesos de público conocimiento, el señor Cristian Rivero no tiene relación alguna con esta institución. La seguridad de los partidos de local está a cargo del profesor Facundo Rodríguez, mientras que la del club, a nivel general, está en manos de la empresa Rave, cuyo responsable es el señor Ramón Luis Vedia, el comunicado que acaba de dar a conocer Independiente Rivadavia. Bueno, en otro orden tenemos que decir que todavía no se conoce si ha habido alguna imputación por parte del fiscal Torres respecto de esta detención. Rivero fue ubicado en la escena del crimen en el barrio Covip de Guaymallén, a bordo de un Fiat Punto, y lo que lo compromete son imágenes que se sacan de las cámaras de seguridad de la zona. Después de varios allanamientos ha quedado a disposición del fiscal de homicidios, Carlos Torres, y hay quienes ya están especulando acerca de cuál podría ser la posible imputación. Nosotros hemos tratado de hablar con el fiscal Torres, pero todavía no ha hecho declaraciones a la prensa. La imputación podría ser homicidio, criminis causa. Si así fuera, implicaría que la gente estaba integrando una banda que planificó el robo de los 5 millones de pesos que tenía en su poder Jiménez y que estaba destinado al pago de salarios y a la compra de mercaderías. Se habla de que podría ser el entregador quien iba marcando el vehículo, la camioneta donde iba circulando Jiménez. A partir de esto, esta persona marcando el vehículo para que el resto de la banda, el resto de los delincuentes donde participan varios vehículos, directamente lo pararan, lo frenaran y le sacaran la plata que llevaba a 5 millones de pesos. Marcelo Puertas, de la Inspección General de Seguridad, y a quienes ustedes escuchaban recién, no descartó que haya otras personas de la fuerza que estén involucradas en este crimen que ustedes recordarán ocurrió el jueves por la tarde en el departamento de Guaymayem. A raíz de todo esto, estuvimos dialogando con Puertas con respecto a la cantidad de efectivos que están participando de hechos delictivos. Habló y nos contó el porcentaje que hay hasta ahora y qué pasa con ese famoso parte médico que tenía la gente penitenciaria en su poder, lo que le permitía no estar trabajando en la penitenciaria. Desgraciadamente es un muy mal ejemplo y un símbolo que preocupa a cualquier ciudadano, pero afortunadamente esto se puede constatar con las estadísticas que nosotros publicamos en nuestra página que son públicas, las estadísticas de la redundancia, y que están discriminadas por policías y penitenciarios y de acuerdo al tipo de falta, y eso también demuestra un porcentaje, podemos ver que el porcentaje de efectivos policiales y penitenciarios involucrados con acciones delictivas son francamente la minoría, la minoría, estamos hablando de un 3 o un 3,5%. Ustedes investigan el tema del parte médico, cómo se actúa con el médico, eso va por otro lado, la denuncia ya no les compete a ustedes. Si nosotros visualizamos que los partes médicos son reincidentes en irregularidades, denunciamos al profesional en cuestión en los organismos de control que tienen las personas de salud, que son el cuerpo deontológico que es el que evalúa el accionar de todos los agentes matriculados de salud, desde enfermeros hasta médicos. Gracias.